¡Suscríbete al canal! ¿Qué te has hecho? Nada, es que tú nunca me habías visto sin gafas. Si no se importa lo hago yo primero, es que luego tengo un casting. Tampoco te van a coger. Estás haciendo Shakespeare en el teatro, haciendo Lady Macbeth, y vas allí y me ves. Es una cosa que ahora, como te has puesto chulito, te voy a colgar. Adiós. Oye, Raquel, Raquel, es... A ver, imaginaos que... que sois dos chimpances. Yo no me desnudo, ¿eh? Bueno, a eso ya veremos. Una idea divertida, ¿por qué no haces una peli para mí? ¿Has leído el guión? Sí, bueno, de eso venía a hablarte. Venga, tomamos un café. ¡Perdona, mujer! ¡Qué orgullosos sois los hippies! El éxtasis místico, el orgasmo cósmico, el formar parte de todo. En cambio, él es Libra, que la tiene muy buena y te va a traer suerte. Es mejor que sigas dedicando todo lo tuyo, para esto no vales. Bueno, es que no te das cuenta que no la siento, que tengo que explicar la historia de las actrices, y es como si no fuera mi película. ¿Cómo se llama esta? Miriam. Miriam Messier. Esa es por lo que más quieras en el mundo. Tienes que pagarme un vieja roma. ¿Solo uno? Miriam Messier es la única actriz que puede hacer esto. ¿Seguro? Sí. No me lo creo. Hazme el casting. Quiero contestar a esas preguntas mordosas, impunes. No me lo creo. Gracias por ver el video.